Daron los retos y etapas de construir, empezando por el viacrucis de los permisos. El viacrucis de construir, de entrada vas por la parte legal. Hay muchos fraudes, hay muchos temas de gente sin escrúpulos que te quiere vender terrenos que no están bien asesorados. Entonces, ustedes, para poder construir un proyecto de patrimonio, tu propia casa, tienes que asegurarte que la empresa que te lo está vendiendo es una empresa seria, constituida legalmente, que no tenga problemas. Para comprar la propiedad hay que ir con el notario siempre. Exactamente, con el notario. Ese de los escrititos a manos y servietas ya no funciona desgraciadamente. ¡Gracias! Exacto, me parece importante. El uso del suelo es importante porque hay gente, me ha tocado que lleguen proyectos conmigo, oye, quiero desarrollar este edificio, a ver, y yo en la computadora, el visor urbano, revisamos qué se puede gestar, oye, compraste en una propiedad con un terreno que no puedes hacer un edificio, amigo. Tres niveles y quieres hacer diez, no se puede. No se puede, entonces hay que tener mucho cuidado. Y no hay que necear porque hay gente que dice, se puede cambiar, y yo, a ver, soy abogado, creo que sí se puede cambiar, existe la forma, pero no hay que necear, es mejor, eso te puede llevar mucho tiempo. Existe la forma, pero no es negocio, porque no es negocio. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en desarrollar ese proyecto con el dinero dormido? Exacto. Y te pregunas mucho que el dinero tiene que trabajar. Time is money. Exactamente. ¿Por qué quiero tener una propiedad de un año, dos años ahí, en lo que lo cambia? Totalmente de acuerdo, Paco. Entonces, ya que revise el permiso ahora, ¿qué sigue? Ya que lo tengo más bien. Ya que tienes tu permiso, obviamente a la par del permiso tenías que haber hecho el proyecto ejecutivo. Ya que tienes el proyecto ejecutivo, tienes que elegir a la empresa que te va a ayudar a desarrollarlo. A partir de ahí, que tiene que dar tu presupuesto, tienes que revisarlo y tienes que elegir la forma de que lo vas a contratar. Para poder contratar una empresa constructora, puedes elegir tres caminos. Precios unitarios, que ahorita te explico, precio alzado y por administración. ¿Qué es cada una de las cosas? Precios unitarios es que, si yo digo, oye, te voy a construir esta casa y tiene 227 metros cuadrados de muro y 527 de pintura, pues eso te voy a cobrar. Y si al final de la construcción no me hiciste ningún cambio, eso te cobro. Si me hiciste cambio, te cobro el excedente. Por precios alzados es que hay clientes que me dicen, yo no tengo tiempo de revisarte, yo no soy auditorio. Ni ganas, ¿no? Ni ganas. A mí, ya, hermano, ¿cuánto me va a costar? ¿10 pesos? Pues me va a costar 10 pesos. Y te descargo de todo. Te descargo de todo. Ya, hermano. Y por administración, gente que sí tiene una estructura de gobierno administrativa, que sí tiene el tiempo de poder revisar. Dicen, ok, ¿tú cuánto dices que me voy a gastar? Aquí te comas menos 10 pesos. Ok, ¿cuánto me vas a cobrar tú por administración del proyecto, supervisión, ejecución, etcétera? Pues el 5%. Pues al final tú cobras sobre el gasto. Entonces, ahí esta forma de contratación no le recomiendo a menos que ustedes tengan un aparato de gobierno, un aparato administrativo interesante, porque si no se puede prestar a malas interpretaciones, ¿no? Sí, ¿por qué compraste 10 toneladas? Yo pienso que era 9. Exactamente, ¿no? Entonces, hay que esperar mucho, pero nada más con este último. Totalmente. Y también hay que decir, lo digo, la mayoría de los arquitectos, mis respetos, pero también hay algunos que, pues, digamos, les pagas por Adela. ¿Cómo se le debe pagar a un arquitecto? El arquitecto se le debe pagar, bueno. Conforme va en cerebra, ¿no? Depende cómo es contribuir la firma de tu contrato, pero debe ser un anticipo. En estos tiempos, el anticipo es muy importante y se tienen que dar anticipos interesantes. Sí, por lo menos 20, 30% por el tema de los materiales que están subiendo para amarrar el precio. Exactamente. Entonces, por eso es importante que la empresa sea buena, porque no se va a ir con tu anticipo. Exacto. Es el problema, sí. Es el problema. Entonces, das un anticipo. Y luego lo demás lo hace sobre avance de obra. Oye, ¿qué pasa con ese anticipo? Oye, si me estimaste un peso y te di el 30%, pues, ¿hace cuánto? Te voy a dar 70 centavos. Te voy amortizando en cada estimación. Entonces, ahí, esa parte es muy sana. Porque tú vas, si tienes algo de conocimiento, pues, vas a ver los avances. Si no tienes algo de conocimiento, contactas a una supervisora. Y revísame que esté ejecutado esto, ¿no? O puedes hacer los presupuestos, si es una casa habitación, muy fáciles de digerir. Oye, te voy a hacer el presupuesto en los muros, te voy a cobrar 3 pesos, los soplanos tanto. O sea, temas particulares, muy generales en ese tenor, para que el cliente pueda decir, acá encima acabó los muros el arquitecto, se lo pago, ¿no? Totalmente, sí, depende del avance, se debe pagar, depende del avance cronológico de la obra. Es correcto. Y hay que pedir al arquitecto un programa de obra. Un programa de obra. De hecho, nosotros les entregamos programas físicos financieros. ¿Qué quiere decir esto? No solo es mi programa de obra, sino también viene por partidas, para que el cliente sepa cuándo me va a tener que dar un recurso, en qué momento, durante el proceso de la construcción. ¿En qué semana? En qué semana, literal. Está excelente. ¿Cuánto dura una obra promedio? Vamos a hablar de una casa residencial, dos niveles, tres recámaras, 200 metros. 10 a 12 meses. 10 a 12 meses. Que no sea en serie. Que no sea en serie. ¿Se puede construir más rápido? Sí. Si yo eficiente procesos, hablando desde la elección del sistema constructivo, por ejemplo, hay casas que son de estructura metálica. Oye, ¿cómo es eso? En lo que yo estoy haciendo la cimentación, en talleres están preparando la estructura, para que nomás lleguen monten, cuelen prefabricados, y a lo mejor puede ser el tiempo, seis meses, ¿no? Oye, y si la quiero hacer más rápido, con moldes, bueno, nada más en la parte financiera es... Moldes tres veces. Ajá, es un montón. Yo me acuerdo, hace, en mis pininos de obra, como dicen, yo en cada hora tenía un frente que yo construía 150, 200 casas al año, y usaba un molde que se llamaba, un molde francés Sotinor, y entonces yo construía la cimentación en un día. Al día siguiente llegaban los moldes con los muros, y los hacía todos los muros de la casa en otro día. Tan rápido. Con la loza incluida. Wow. Entonces llegaba la grúa, los desmoldaba, y luego tenía una cubierta inclinada a dos aguas, en la zona de la cocina. En ese mismo día yo estaba colando las lozas en otro lado, y con una grúa llegaba y con una tapa y clic. Tan rápido. En una semana desarrollabas una casa completa. Muy al estilo gringo. Muy al estilo, literal. Totalmente. Y un edificio, un edificio como este, 12 niveles. Un edificio como este tú podrías... Jackie, puedes hacerlo también por moldes, es lo idóneo, pero puedes estar desarrollando de tres semanas por nivel aproximadamente, tres, cuatro semanas por nivel. De repente que tan grande y que tan complejo tenga. Bueno, y estos grandes edificios de 40 niveles, 50 niveles, sí duran años. Sí, por el proceso. Si tú te fijas en los edificios, van construyendo, arriba apenas están colando, y abajo ya están haciendo acabados, ¿no? Sí, sí. Va a salirnos en cadenita. Y todo con grúas. Todo con grúas. Y también depende mucho dónde lo estés ejecutando, ¿no? Hay procesos de obra muy complejos que por más que quieras no los puedes hacer, ¿no? ¿Cómo la tecnología está abonando a las construcciones más expeditas? ¿Ya vimos por ahí a un robot de albañil, por ejemplo? Sí, hay maquinaria que te enjarra. Yo, más que la tecnología, los procesos constructivos. Si tú quieres hacer un proceso de una propiedad ya más, con los mejores costos, con mejores prácticas, por ejemplo, ya puedes mandar a hacer todos tus armados con tus estribos, que son las variedades que protegen a la medida exacta, tú los mandas y ya te los traen nada más para armar. Estos vas acomodándolos, ¿no? Como si fuera Lego. Lo puedes hacer como Lego. O hay, inclusive estamos por arrancar una nave en Tlajumulco, donde los muros son literalmente bloques que nada más van a llegar y con tapones ya prefabricados. Tú llegas en el momento y los empiezas a armar con machine brawls. Entonces, la tecnología te ayuda bastante, ¿sí? Pero siempre y cuando tus procesos sean los correctos. ¿Y las impresoras 3D? Las impresoras 3D. Las impresoras 3D van a funcionar. Todavía no estamos, como para decirte, ya se han construido una casa. Una casa. Tú preguntas, ¿cuántas casas en el año va a hacer? Todavía le falta. Yo sí lo vislumbro que al final vamos para allá. Tenemos que abrirnos a todas estas oportunidades y no deja de ser costos, ¿no? No deja de ser procesos eficientes. Que te voy a decir algo. De todos modos, nunca vas a cambiar la parte de un robot por la parte humana. La parte humana siempre va a estar ahí, de todos modos. Algo se va a ocupar. Totalmente. Para respecto a las inversiones inmobiliarias, ¿qué es más fácil y más rápido construir una bodega industrial? Supongo. Sí. De hecho, es una de las especialidades de Triángulo. ¿Y más barato? Sí, es para naves. Más económico, mucho más rápido. Si tiene un problema tu inquilino, que algo no le funciona en el negocio, pues se va muy fácil. Claro. Entonces tú llegas y adaptas y tienes cambios, etc. Entonces, inclusive la parte industrial ahorita, con los cambios de las cadenas productivas en Asia, se está viendo una alta demanda en México. Sí, totalmente. Entonces se está viendo parques más. La primera obra grande de Triángulo del Año fue un parque industrial de cerca de 200 lotes que estamos por urbanizar en 15 días. La parte industrial es algo que va a abonar, es algo que puedes hacer rápido. Los nuevos parques, las nuevas tendencias, ya parecen clubs. Este parque que vamos a desarrollar, ya casi tiene canchas de tenis, ¿no? No, casi tiene canchas de básquetbol, de fútbol, tiene la co-working, tiene gimnasio, como si fuera el club del tema. Entonces la gente va alrededor, haces todas las amenidades para los trabajadores, para que se sientan a gusto. Al final, como si fuera un fraccionamiento. Entonces, en ese tenor, creo que la parte industrial es algo que para allá vamos, es algo que va a ser muy rentable. Sí, sí, sí. Está llegando mucho. Muy fácil y luego lo mejor. Oye, hasta el proceso constructivo de la nave, puede ser hasta tipo Lego. La pongo aquí, prender el terreno. Sí, sí, sí. La cimentación, paredes y el techo. Oye, y no me funciona aquí. La desarmo y me la llevo.